Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, ha llegado el día favorito del año, vamos a hacer el piquen para buscar nuestra moneda de diamante, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver esos pronósticos, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, y como siempre traigo una alineación de gala, el tridente que lleva dos diamantes, God, Andrinos, buenas tardes, ¿cómo veis esta fase de aspirantes? Bueno, Black, bueno, pues bastante igualada, yo creo que va a ser muy complicado que estemos de acuerdo en todo, va a ser complicado que acertemos todo, pero oye, lo vamos a intentar, vamos a seguir luchando Andrinos, coincides Yo firmo no discutir y no pegarnos, así que está bien A ver, ahí, yo he estado viendo por redes, hay mucha gente poniendo de todo, o sea, hay muchísima gente poniendo ahí HC03, mucha gente diciendo que no, que va a ser 9z, que va a ser Renegades Luego, gente discutiendo que si Imperial, por ejemplo, va a pasar, que no va a pasar, aquí mucha gente le puede los colores, yo creo que con 9z va a pasar, no sé si coincidís Pero nosotros tenemos que ser imparciales, o sea, tenemos que ser, jugar con la calculadora de los enfrentamientos y a mí me sale que G2 va a pasar Os recuerdo, no ponemos a G2 en el 3-0 chicos y chicas, porque queremos asegurarnos los 5 puntos Antiguamente iba por aciertos, ahora simplemente es, acierta 5 de estos 9 huecos y ya tienes tu tic para conseguir la moneda de diamante G2 chicos, aparte me da miedo, porque bueno, lo vimos en el clasificatorio al Major, perdieron el primer partido, puede pasar, pero es un equipo que tiene que llegar a la fase de leyenda, sí o sí O Celote se los carga No sé, sí, G2 O sea, quizá es la única problemática que decías tú, que se dejen en el primer partido, además no tiene contra Liquid, que es un partido bastante igualado Pero nada, G2, va a entrar, no lo puede liar ninguno O sea, sin discusiones Sí, sí, sí ¿Gott? Yo digo Ence, que vienen jugando muy bien este 2022, el fichaje de Madden les ha sentado de escándalo Y bueno, tengo ganas ya de verlos en un Major jugando al nivel que se les espera Y vamos, no sé yo si 3-1 o 3-2, pero yo creo que van a pasar sin demasiados apuros Deberían, ¿no Andrinos? Sí, yo creo que Ence debería de pasar, además es de mis equipos favoritos que van a participar este año en el Major Están jugando súper, súper bien Y creo que también van a pasar Creo que es un punto que debería de ser bastante fácil Pues el tercero Pues bueno, tercero, yo creo que aquí también vamos a coincidir todos Astralis, además en mi calculadora personal me sale que contra IHC deben de ganar súper, súper fácil Tienen un Bow 1 que deben de ganar Deben de ganar Y espero que no tenga que venir aquí a que me hagan memes Pero bueno, deben de ganar Y pienso que, bueno, que se han preparado el Major como deben Estos últimos torneos ya les hemos visto jugar un poquito mejor Pese a que perdieron la final del sprint contra Ence 2-1 en el último mapa Y además dejándose remontar porque empezaron 0-1 metiéndoles una paliza tremenda Pienso que dejaron muy buenas sensaciones Pues me toca el cuarto, amigo Voy a poner a... A ver, yo creo que está claro Vitality es un equipo que me da mucho miedo Porque es un equipo que creo que desde que tiene el roster internacional No han jugado nada Han tenido como partidos buenos Pero no muy buenos, ¿sabéis? Y también han tenido catástrofes O sea, pero vamos a ver O sea, deberían por galones got, ¿no? O sea, a ver Son unos... Es un quintento de locos Deberían Mínimo esta fase la tienen que pasar fácil Yo creo que el staff técnico La preparación del equipo Tenía como pico llegar al Major Con Sonic Con jugadores como son Magic y Dupree A ver Yo creo que el objetivo estaba bastante claro Sabían las problemáticas Sabían las dudas que iban a tener al inicio de la temporada Pero tienen que llegar a este Major Si no su pico de forma Bastante cerca de ello No sé yo si están Ya hablaremos de ello Cuando hagamos el piquen de los playoffs O de la siguiente fase Si están para ser favoritos Pero mínimo para pasar a Legends De sobra Sí, sí Yo coincido Coincido igual con la opinión Y eso que Hablando mal y pronto Las han pasado putas en el Major Porque en el último partido En el 2-2 Palmaban 1-0 9-6 Y jugaban un 2-2 Que a mí tampoco creas Que me gustaban mucho Especialmente Porque luego jugaban DCT Y no sabía yo muy bien Quién iba a pasar ahí De hecho Mouz ha llegado a estar Muy, muy favorito En ese partido O sea que Espero que se lo hayan Se hayan currado bastante más ahora Y vengan y pasen fácil Pues compañero God Empieza el dramón ¿No? Ya me toca a mí otra vez No te toca a ti Ah, no Sí, sí Uf, claro Es que ahora ya vienen Los problemas Yo iba a decir Outsiders Outsiders Sí De hecho tengo dudas De si ponerlo en Outsiders O ponerlo en el 3-0 Más que nada Por los cruces Que le deberían salir Juguetando un poco Con la calculadora Esta mañana Me pone a ver Los posibles resultados Que se podían ir dando Entre jornadas Si me salía Outsiders Puede salir 3-0 Porque cruzaría Con Imperial Median Brasil Y Ensen Son tres partidos Que debe ganar Más o menos bien Entonces Partiendo de esa base Yo creo que Outsiders Puede ser 3-0 Pero vamos Depende Si queremos asegurar Podemos ir a A ponerlo en clasificatoria Y si no tenemos Otra idea mejor El 3-0 Yo 3-0 Lo pondría Pero bueno Andrinos Vamos a darle Y luego decidimos Vale Porque recordamos Que aquí tengo que poner Lo que sabemos Que van a pasar Vale Me parece bien Yo pillo a Liquid Por descarte Porque ya El resto de equipos Me parece La banda del patio Me parecen bandas Y pienso que Puede pasar Muchos de los de ahí Pero bueno Liquid creo que es El que menos banda es Fs que atienen A G2 En el primer partido Que les será bastante difícil Pero No les descarto Incluso Ganando a G2 En el primer partido Se pana mucho G2 en los primeros partidos No sé qué les pasa Que no arrancan bien Al principio Hay gente que le cuesta Sí, sí O sea que Hasta que entran Sí, sí Y Bueno Coincide Scott Porque muchas veces Vosotros dos Os pegáis de hostias Por los últimos puestos Sí, no Pero Liquid Yo creo que Estamos todos de acuerdo Lo mismo luego pasa Lo que dice Andrino Es que ganan a G2 Y todo el seeding Y todas las cábalas Que me he hecho yo Se me van al pozo Pero sí Ahora mismo Las cuentas serían Que Pierden con G2 El siguiente cruce Podría ser Combat New Eagles Al que ganan Luego les tocará Vitality Con el que pueden perder Y los dos últimos partidos Podría ser IHC9Z O Complexity Yo creo que Va a tener rivales Al igual que me salía Que Upsiders Va a tener rivales Para un posible 3-0 Liquid me sale Que tiene rivales Para un 3-2 Sin demasiados apuros Y ahora tengo yo el Dramon Voy a elegir el 0-3 Creo Yo se lo tengo Claro Que A ver Ha habido Yo creo que O sea Viendo Twitter y tal Cuatro equipos Que he visto mucho IHC Sobre todo IHC lo va a tener El 85% de la gente Pero básicamente Porque la gente No lo conoce Y no sabe Como ha jugado En su tal Y vamos Lo hablábamos Fuera de cámaras Y fuera de micros Aquí decíamos Que joder IHC había ganado A Renegades Súper fácil Y a Tai Lu Súper fácil Entonces No es tan mal equipo Como la gente piensa No es tan mal equipo Como la gente piensa No les debe dar Para ganar A nadie Por decirlo de una manera Importante Del top 10 Pero En un 0-2 Que le toquen Bad New Eagle Sub 9 Z Gente de ese estilo Cuidado con IHC Sí, sí Además tienen un estilo Súper raro O sea Les va a costar Leerlos a los equipos No sé si realmente Están preparados Para Para jugar contra ellos Hombre Imagino que Juega muy bien El equipo mongol Y el entrenador Que es Mara Es otro también De los que tiene Muchísima experiencia De la escena de Mongolia No es lo mismo Pero es uno de los habituales Junto con Machingang Con Sogo Dovukabal Entonces la gente Es uno de los De los típicos Y tiene bastante experiencia O sea La gente que le haya puesto Cuidado, ¿no? Luego he visto Mucho Bad New Eagles He visto mucho 9 Z Y también he visto Muchos Renegades Yo diría Renegades Yo también Yo Pues nada Yo a 9 Z A 9 Z No lo quiero poner ahí Porque si nos vamos Escúchame No aparezco No aparezco por ningún Recuerdo Recordamos Eso es totalmente objetivo 9 Z Oye El mental que tienen Es descomunal Después de hacerse De 0-2 a 5-2 Yo no los meto En el 0-3 Por eso Pero Bueno Es como cuando Nos tocó Movistar Riders ¿No? En el Major Que ponle tú En el 0-3 No, no No había narices A meterlo No, a ver 9 Z Va a ser complicado Tiene el primer partido Contra Ence Si no me falla la memoria Que a priori No son nada favoritos Y luego depende Con quien crucen Esto es lo que Lo que te pasa siempre Tú puedes hacer un 0-2 O un 3-2 Como me ha pasado En el Major Que ganó Porque luego te viene A tocar cruces Que dices Leña Es que los dos primos Si que eran muy duros Pero luego poco a poco Si me ha dado tiempo Para ir creciendo Habrá que ver Es lo que nos pasa siempre Esa lista de 3, 4, 5 equipos Que llegado el 0-2 Habrá que ver como cruza Pues Scott No, no Yo tengo mis ideas Para los que quedan De clasificar Yo A mi me gusta Eternal Fire Yo creo que han jugado Muy bien el RMR Creo que pueden tener Cruces asequibles O al menos Luchables Viene muy bien Santares Empieza a jugar muy bien El equipo Wok Wok Si que está también Buen nivel No me sale ahora El nombre de El otro Lo voy a buscar Voy a tardar Menos Porque me he atascado Eternal Fire Este Imor Imor Es un jugador Que me gusta muchísimo Y que está jugando A un grandísimo nivel En LAN Que no se lo había visto Todavía En este tipo De situaciones Y yo creo que Oye Puede ser uno de esos equipos Que acaba Yo creo que va a depender Mucho del primer partido Pero Pero si Tiene más experiencia Y Si tuviera que elegir Del primer partido Entre Bad New Eagles Y Eternal Fire Creo que cogería Eternal Fire Así que Venemos ese Y ya está Pero aquí viene Ahora el Dramón No hay ningún equipo Que me convenzca En el 3-0 O sea Porque Por descartes Yo pondría Force o Imperial Pero eso Todo no se hace en un 3-0 Ni aunque Bueno Nunca digas Nunca A ver Fíjate de lo que te he dicho Dutsiders Que pueden tener cruces Para un 3-0 ¿A quién tiene? En primer partido Es mi en Brasil Se debería ganarlo fácil Claro El segundo Podría ser Ence Aunque no es fácil Pero les pueden ganar Y el tercero Podría ser Imperial Entonces Aquí ponemos el 3-0 Y aquí ponemos ¿Qué pasa? Yo para mí Outsiders Imperial 3-2 Andrinos Yo también Pienso que la idea Es buena Del 3-0 De Outsiders Porque siempre Al final Metemos a A uno Que no es tan bueno Y A ver Tenemos que recordar Es un equipo Que está roto Que Jack Indar Se va No es la primera vez Que pasa con un equipo Roto Al ir sin presión Porque es un equipo Que ya Pase lo que pase Se va A dividir Hace esas cosas Sí Pero no vienen rotos Como tal Es simplemente Que ante la situación En la que se encuentran Jack Indar ha dicho Que después del mayor Ya va a dejar el equipo Pero no viene roto O sea Un equipo que viene entrenado Que viene preparado Un equipo que va a jugar 100% O sea Simplemente es que No hay futuro posterior A priori Pero por la situación Esa deportiva Haber equipos Como Yo que sé Si no hubiese salido Lo de Club Nine Con Gambit Que quizás estaríamos diciendo Que el equipo está roto Pero es que no tiene nada que ver Y de meter a Imperial Got una pregunta ¿Crees que gana Imperial A Spirit o muy 50? Para mí 50 Pero Pero es que Imperial Ya sabemos como FNX en un mayor Ya, ya, ya Es que FNX Ya, ya Experiencia también Y que Y que bueno Fallen es Fallen ¿Sabes? Es que Imperial Dejaban sobras de experiencia Han ganado un mayor Si no recuerdo mal Es que Fallen Puede ser muy pesado Claro Y yo contra los equipos Si Los típicos Spirit Force Que quizás te puedan Acelerar O poner un poquito De caos Ahí en teoría Imperial Debes saber Escaper bien el temporal Sí Vale Pues así se queda Os recuerdo Para la gente que nos vea Hasta el minuto 95 Como pasó el otro día Con el Madrid No nos echéis la bronca Que el año pasado Conseguimos el diamante Pero la primera Fase Sufrimos Porque pasaron 6 De nuestros equipos Creo recordar ¿No? Pero el chat Era escandaloso La gente ya me mandaba Al Valorant Y yo diciendo Pero chicos O sea Que no ha acabado Que no ha acabado Recordamos Llevamos Dos monedas De diamante Y dos de oro Es un coin flip Lo nuestro Chavales Así que disfrutad Subiros al barco Del espectáculo Porque esta fase De aspirantes Va a estar muy suculenta ¿No? Sí Lo vamos a disfrutar Yo veo este De este major En general No el del challengers Difícil el diamante Porque está muy abierto En cuanto al campeón Pero lo dicho Eso ya es algo Por lo que discutiremos En un par de semanas Claro El año pasado Navi Era como muy favorito ¿No? Yo creo que coincidimos todos Pero este año Yo fíjate Fíjate O sea Yo voy a decir Ya mi barco ganador G2 No me preguntéis por qué Pero yo me subo al barco G2 ¿De ganarlo? De ganar en major No preguntéis por qué O sea Es en plan Es en plan Yo que sé Me apetece que Eje pobre Nico Tío El disparo de Diggel ese No se me olvida Ni a mí No se le va a olvidar a él Yo no lo quiero Pero como digo Yo no quiero decir Mi campeón Que luego me Sí, sí, sí Lo veremos Andrinos Lo que si vas a decir Son tus pronósticos Porque sabéis que Steve Es profesional Os voy a dejar su enlace En la descripción Harás pronósticos Supongo de todo el major Sí, esta vez lo voy a hacer Un poco diferente Creo que voy a Creo que voy a enviar Uno al día Por mi cuenta de Instagram Que al final La cuenta de Instagram Es algo que tú ves Y bueno Voy a dejar una recomendación Por ahí Para que la gente juegue Obviamente responsablemente O bueno Para que vean Mis aciertos y mis fallos Y no hace falta Para que disfruten los partidos Exacto, exacto Que vayan con uno ¿Y God? ¿Tú qué vas a hacer, compañero? Yo en principio no voy a hacer nada Voy a disfrutarlo Simplemente como un espectador Y nada A rezar Porque salga bien el piquen Vale Pues voy a dejar Si te parece bien tu Twitter Porque ahí estarás Hablando de todo un poco Y chicos y chicas Vosotros Decidme vuestro piquen Por favor En los comentarios Y os recuerdo Si queréis participar Pero no habéis comprado el pase Tengo un sorteo activo De 50 pases de espectador Simplemente irá en la descripción Totalmente gratuito Y con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.